Bienvenida. Muchas gracias, gracias por recibirnos, por transmitir, digamos, la tarea que estamos realizando. Gracias, senadora. Bueno, en principio, preguntarle, ¿no?, porque se acaba de realizar la plenaria, acaba de terminar con el resultado de tres dictámenes, con lo cual se va a la sesión con tres dictámenes. Y para redondear un poquito, ¿no?, en el sentido de qué es lo más importante para destacar, teniendo en cuenta de que tanto del proyecto del oficialismo como de la oposición, como también el senador Wall Street, se habla sobre la cabeza del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que creo que el Gobierno Nacional está desaprovechando la gran oportunidad que nos daba el fallo de la Corte de poder llegar a una ley consensuada que nos sirva a todos los argentinos. La verdad es que una vez más plantean la grieta, el ministro Soria ayer insistentemente habla de un fallo extorsivo, de un fallo antidemocrático, lejos de lo que nosotros advertíamos que era la posibilidad de que este Congreso, que es donde debe ser, se nos abriese una posibilidad de un fallo que, como bien lo dijeron hoy los especialistas, tardó mucho, pero llegó. Y entonces, ya que había llegado, creo que era una gran oportunidad de tener un nuevo Consejo de la Magistratura que nos sirviese a los argentinos, sobre todo en un organismo tan importante que tiene, entre otras cosas, ni más ni menos que seleccionar y sancionar a los jueces. Por lo cual, lo primero, mi sensación es que estamos perdiendo otra oportunidad. Una oportunidad, insisto, que nos los daba este fallo, que podíamos dialogar y que podíamos encontrar caminos comunes para mejorar la justicia. Ayer el ministro no solamente hablaba de fallo extorsivo, sino que reiteradamente hablaba sobre el mal desempeño de la justicia. La verdad es que muchos argentinos estamos en desacuerdo en cómo funciona, cómo es de lerda, cómo cuesta, pero bueno, justamente esta era una oportunidad para dar un paso adelante. Y creo que en eso, entre otras cosas, el proyecto muestra un gran disciplinamiento a la justicia daría más idea de que querer más que mejorar la justicia para los argentinos es garantizar la impunidad para muchos funcionarios. Todo esto tan cuestionado que tiene la justicia, que tiene que ver justamente con el poco castigo que tienen los altos funcionarios sobre casos de corrupción. Y bueno, justamente una de las cosas que divide básicamente, más allá de que hay otras cosas operativas que hemos planteado en el proyecto, es lo que nosotros consideramos que es la inconveniencia y de hecho muchos especialistas lo han manifestado hasta como inconstitucional, de que quien administra la justicia, digamos, en la República Argentina, como es la Corte Suprema, no forme parte del Consejo de la Magistratura, que es lo que propone el proyecto oficial. Bueno, bueno, uno de los puntos ahí justo ha marcado un poco la diferencia que tiene lo que sería el dictamen de la oposición con el oficialista, es que justamente uno propone, o el de ustedes 20 miembros y el oficialista 17 miembros. No sólo el tema de la Corte Suprema como presidente, en este caso Horacio Rossetti, sino justamente también el tema de que no contarían con dos legisladores, en el caso de ustedes proponen ocho legisladores, en el caso del oficialismo serían seis legisladores, ¿eso a qué se debe? Bueno, justamente más allá del número, que sea número más o no, nuestro proyecto a lo que apunta es a tener un mayor equilibrio. Nosotros lo que planteamos, y porque así lo dice la Constitución, y porque con esto además recuperamos lo que originalmente se planteaba, era justamente que haya un mejor equilibrio entre los tres poderes del Estado. Esto es lo que manifestaba, digamos, en su momento y lo que creemos que tiene que tener este Consejo de la Magistratura, un equilibrio. Entonces, por un lado, esta cantidad de miembros lo que nos da es un mejor equilibrio entre las distintas fuerzas, no solamente entre el Ejecutivo, el Judicial, sino también poder incorporar académicos, y que además, si lo miran en detalle, el proyecto, también cómo se consigue el quórum, es otra de las propuestas que nosotros incorporamos, de manera tal que en nuestra propuesta queda claro que ninguno de estos estamentos podría por sí mismo conseguir el quórum y por lo tanto hacer o no funcionar ese Consejo de la Magistratura. Por eso, sin duda, acá lo que se trata es de marcar un equilibrio, un equilibrio que dé independencia, que es lo que necesitamos que tenemos, porque sin duda lo que necesitamos es una justicia independiente. Bueno, voy a hacer una más del Consejo de la Magistratura, porque es un tema muy, pero muy interesante, uno de los ejes del año en el Congreso. En el sentido, senadora, de que la Corte le está pidiendo al Congreso y le da un plazo de tiempo. Fue muy cuestionado este tema. Incluso también algunos invitados del día de hoy no lo vieron con mucho, lo vieron con un poco de desatino, digamos, que la Corte le dé un plazo siendo el Poder Judicial. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, la verdad que no sé si lo comparto, pero creo que siempre me gusta que cada uno se haga cargo de la parte que le toca, ¿no? Y en esto yo se lo manifestaba con claridad al ministro Soria ayer. Estamos teniendo un tratamiento exprés, que lo lamento, la verdad que un tema tan importante, lamento que sea exprés en dos o tres días, va a ir a recinto la semana que viene, pero también es cierto que el fallo es de diciembre y el presidente de la Nación prometió, apenas llegó el fallo, el llamado a sesiones extraordinarias para tratar 14 proyectos. Uno era el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, desde Juntos por el Cambio incluso presentamos el proyecto en diciembre preparándonos para eso. Yo creo que la interna que tiene hoy el gobierno, que tiene paralizado el Ejecutivo y que también tiene con tanta dificultad el funcionamiento del Congreso, es el que impidió que perdiéramos tres meses, por lo cual, insisto, quizás la Corte puede haber equivocado en haber puesto un plazo perentorio para hacerlo, pero a mí me gustaría que el gobierno nacional se haga cargo claramente de que ha perdido, yo diría, tres meses para ser más generosa y no recordar que el primero de marzo del año pasado el presidente había prometido el envío del proyecto de ley y demoró nueve meses más. Entonces, digamos, me parece y siempre me gusta que más allá de que echen culpas a otro, por eso ayer le pedí un poco eso al ministro Soria. Pero bueno, acá parece que también lo que el gobierno no ha podido, que es ponerse de acuerdo en los temas o el peronismo, en los temas que nos importan a la gente, como el fondo monetario, como la inflación, acá cuando han tenido que juntar filas para ir contra este proyecto que yo, insisto, creo que claramente va a disciplinar la justicia, acá se han podido poner de acuerdo muy rápido. Senadora, seguimos en la misma línea y seguimos con la magistratura, porque me gustaría saber cómo piensa usted que se va a dar el debate en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que no cuenta el oficialismo con los números necesarios, necesitarían negociar, por ejemplo, 11 votos para llegar a que se apruebe este dictamen de mayoría. Bueno, yo primero aspiro que sea este propio Senado el que pueda revertir cosas tan básicas que tiene este proyecto y que podamos enviar a la Cámara de Diputados un mejor proyecto, paso a paso, no es lo esperable, hoy incluso se firma un dictamen de mayoría por parte del oficialismo, así que bueno, ojalá sea la Cámara de Diputados la que pueda encontrar un mejor equilibrio que nos dé mejor justicia para los argentinos. Y con esta, no pregunto más de la magistratura, lo prometo, el tema de paridad de género, Senadora, que es importante porque está incluido en los dictámenes. Sí, ambos proyectos hemos podido afortunadamente avanzar en algo que coincidimos, nuestro proyecto dedica un capítulo especial a dos cosas importantes, por un lado la paridad de género, no solamente en la conformación del Consejo de la Magistratura, sino que da un paso más que tiene que ver con las ternas y con la selección de jueces, tratando de que haya más jueces cada vez que se seleccionan. Así que en esto celebramos, hay pequeñas diferencias entre un proyecto y otro, pero sin duda da un avance importante en cuanto a la selección de la paridad de género. Nosotros también hemos dedicado un capítulo especial a la modernización de cosas de la justicia, que nos parece importante, como por ejemplo un tema de vacancias anticipadas, que permitiría replicar un modelo que en Mendoza funciona muy bien, que es ir anticipando las vacancias que se produzcan y que no haga que los juzgados estén meses y hasta años, desde que un juez se retira hasta que se produce todo el proceso y deja durante esos meses, incluso a veces hasta años, esos juzgados vacantes. Así que, bueno, esperamos que por lo menos algunas cosas sean tenidas en cuenta. Senadora, para ir cerrando y ya la despedimos, usted fue Ministra de Turismo y Cultura de la provincia de Mendoza y nos gustaría saber, bueno, todos conocemos lo que es la famosa vendimia y seguramente usted nos va a poder explicar cómo fue este año, cómo se desarrolló, y también el cargo que tuvo antes de ser Senadora Nacional. Bueno, así es, yo vengo de ser Ministra de Turismo y Cultura de la provincia de Mendoza, del gobierno de Rodolfo Suárez. Una vendimia hermosa hemos tenido, sin duda, la vendimia de los argentinos. A mí me gusta muchas veces decirles que nuestra fiesta de la vendimia no es la fiesta de los mendocinos, es la fiesta de los argentinos. Y decirles también que hemos vuelto a la presencialidad, fue una de las pocas fiestas a nivel nacional que se pudo hacer de manera presencial con todo el público presente, como lo fue en general todo el manejo de la pandemia. La provincia de Mendoza fue la primera que abrió su turismo interno allá por el 15 de junio del 2020, los primeros que volvimos a la escuela. El gobernador Suárez todo el tiempo tuvo muy en claro esto de ir equilibrando la salud y la economía y por eso con muchos cuidados fuimos justamente preservando la salud integral de las personas. Así que para nosotros fue un gran orgullo, tuvimos en el 2020 una de las últimas cosas presenciales que hubo fue justamente la fiesta de la vendimia porque la sostuvimos hasta último momento, luego pasamos a un formato audiovisual para no suspenderla, es decir, fue la única fiesta del país que no se suspendió ni siquiera en pandemia. Cambiamos el formato durante el año pasado, pero este año volvimos y daba idea que todos teníamos muchísimas ganas de celebrar porque la disfrutamos mucho y con eso además pudimos preservar el trabajo de muchísimos argentinos. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Resumen Parlamentario. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno. Y ahora, bueno, nos vamos...